La asociación no gubernamental es más que nada para generar un vínculo con la sociedad y gobierno y podamos trabajar juntos de la mano. Tal vez a lo que le importa aquí más que nada es que todos estemos trabajando de la mano y como lo dice, pues ayudar es pedirle a favor. ¿A dónde cuantos asociaciones están conversadas? Convocamos a confirmadas 200 personas entre asociaciones y asociaciones que son personas altruistas, más exactamente asociaciones civiles. La cuestión es que cualquier gente que quiera ayudar es la persona que está invitada a este evento. ¿Cuál es la dinámica? Incluso es también para que se dé el arranque de la medalla al mérito, eso es lo primordial. Hoy empieza el registro y se cierra el día 27 de febrero, ya está en el mismo fe. ¿Cuáles serían algunas de las bases para participar? Pues más que nada es poner en alto el nombre de Reynosa, nosotros ya están deportivos, gente deportiva, cívica, ética o incluso hasta personas altruistas que no ayudan a la comunidad si tienen el libro, eso es lo primordial aquí. ¿Hasta cuándo hay de fe? ¿Cuándo está el día? El 27 de febrero se cierra la convocatoria y hoy arranca para empezar a registrar los candidatos. ¿Algún formato? Lo único que necesito es traerle su currículum, o sea, todo su currículum de lo que han ayudado, fotografías, entre más grande esté su currículum, es más proyectos que se puedan ganar en la Navidad de América. ¿Dónde lo van a entregar? Tenemos pensado el día 14 de mayo, se está viendo exactamente la fecha, si se va a entregar, es el día de la iniciación de las fiestas de 268 aniversario, pero estamos viendo si se va a entregar a lo mejor en donde arranca, en los fiestas de 268 días, o si se va a entregar en el cabildo. Ahí bien se está viendo este tema. Sí, pero los documentos, ¿a dónde tendrán?